familia como estamos esta mañana buenos días martes de entusiasmo les saludo hoy martes once de julio usted y yo esta mañana transitamos del día ciento noventa y dos restan ciento setenta y tres días para hacer este año dos mil veintitrés este martes vamos con pasión intensidad y constancia para vivir un martes único y espectacular bienvenidos al epicentro de las noticias a continuación vamos a conocer las noticias principales los encabezados los titulares de esta mañana el próximo primero de septiembre el presidente López Salvador rendirá su quinto informe de gobierno y escogió a la península de Yucatán como sede de esta rendición de cuentas además el mandatario salvadoreño la J. Bukele pretende reelegirse como presidente y finalmente su partido ya lo designó como el candidato el abanderado para estas próximas elecciones presidenciales a principios del dos mil veinticuatro otro tema importante que le voy a platicar fuerzas de seguridad federales estatales y municipales han sido ya desplegadas en puntos estratégicos de la costa yucateca con el inicio oficial de este periodo de vacaciones de verano un ejercicio que hace tres años no se veía por el covid diecinueve pero antes la información meteorológica información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo esta mañana el servicio meteorológico nacional nos informa de la posible llegada hoy martes de una nueva onda tropical que traería por la tarde algunas lluvias pero dispersas es decir aisladas la imagen satelital del servicio meteorológico nacional de esta mañana nos muestra y confirma la presencia de dos ondas tropicales más que están en camino a la región de la península de yucatán la segunda onda tropical podría llegar este próximo jueves al sur de la entidad yucateca traería lluvias y descargas eléctricas según la información meteorológica para hoy vaya pues será un día caluroso con mucho bochorro y posibles lluvias insisto de forma aisladas por el ingreso de esta nueva onda tropical ya por la tarde el día de hoy información local noticia desde yucatán noticia desde yucatán damas y caballeros vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy martes comenzamos en el terreno de la información local fuerzas de seguridad federales estatales y municipales han sido ya desplegadas en puntos estratégicos de la costa yucateca con el inicio oficial de este periodo de vacaciones de verano se pronostica que más de dos millones de vacacionistas entre locales turismo nacional y extranjeros se concentren en las playas yucatecas y serán más de 700 elementos uniformados de distintas corporaciones o agrupaciones entre seguridad pública guardia nacional cruz roja los que estén brindando este apoyo y vaya los debidos servicios públicos a la población que se encuentra de visita y por supuesto vacacionando este operativo cobra llamemos mayor relevancia luego de más de tres años en los que no se desplegaba un similar ejercicio debido a esta situación relacionada a la pandemia por el covid-19 o este fenómeno como la marea roja en el que los servicios ofrecidos eran de orientación a los visitantes información internacional noticia internacional relevante en materia de información internacional bueno pues el mandatario salvadoreño Nayib Bukele pretende reelegirse como presidente y finalmente su partido ya lo destinó como el candidato para las elecciones presidenciales estas que se van a vivir a principios del dos mil veinticuatro recordemos que Bukele anunció en el mes de septiembre que está interesado y que buscaría la reelección a pesar de que la constitución lo prohíbe estos mandatos consecutivos en el dos mil veintiuno el máximo tribunal del país cuyos miembros son finalmente también designados por el congreso controlado por el oficialismo dictaminó que Bukele podría intentar esta reelección una decisión que ha provocado por supuesto algunos rechazos y la condena internacional incluso de los propios eeuu por el tema de la democracia los salvadoreños acudirán a las urnas el próximo 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintinueve y diputados hasta el dos mil veintisiete así la situación noticia nacional relevante en materia de información nacional este próximo primero de septiembre el presidente lópez obrador rendirá su quinto informe de gobierno y ha escogido a la península de yucatán como sede de esta rendición de cuentas lópez obrador confirmó que la sede será el estado de campeche donde se llevará a cabo la entrega de este quinto informe de gobierno y que al terminar realizará un recorrido de supervisión a bordo del tren maya hasta mérida la capital yucateca el mandatario federal agregó que el 2 de septiembre un día después de este informe volverá a subirse al tren maya hasta la estación de la zona arqueológica en chicheniza el mandatario federal aclaró que su recorrido no será una vaya un recorrido de inauguración del tren maya sólo será de supervisión de esta obra pues aún están pendientes las estaciones de acceso de ascenso y descenso del público en estos temas del tren maya damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy martes y el decreto del día de hoy la vida te pondrá obstáculos pero los límites los pones tú soy antonio garcía y como cada mañana gracias por esta enorme distinción de poderles saludar a través de estas plataformas de las redes sociales recuerde nos vemos nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales feliz martes ánimo buenos días y y Gracias por ver el video.